Esta semana en elpera.es probamos el nuevo Mercedes ML 350, esperamos que os guste. Este Clase M de la alemana Mercedes está disponible desde aproximadamente 57.000€, de ahí en adelante. Impresionante estética, aunque es un restyling del modelo anterior. Si lo comparamos con el modelo anterior, este es más ancho y más largo, pero eso sí, con menor altura. Es un durísimo competidor en su segmento, y claro está que sus rivales no se han dormido en los laureles, lo que pasa que este MI es un campeón dentro de su segmento. Un habitáculo nuevo, aunque muy parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en Mercedes. Siempre que hablamos de calidades interiores, solamente hace falta alzar la vista y ver que estamos delante de un vehículo puntero en este apartado. Inmejorables calidades, tacto acogedor, y si juntamos todo esto, hace muy agradable su estancia en el interior de este modelo. Nos disponemos a probar lo que más les gusta a los pequeños de la casa, el audio y DVD de la parte trasera. Nos abrochamos el cinturón y se nos ajusta acorde con nuestro cuerpo, ya sea muy corpulento o no. Una caja de cambio realmente buena, una amortiguación neumática impresionante, una respuesta en carretera e incluso un adelantamiento increíble. Si juntamos todo eso, cada vez un perfil mayor de público se decantan por este segmento. En definitiva, Mercedes vuelve a pegar duro con este modelo. Bueno, hasta aquí el reportaje de hoy, espero que os haya gustado y ya sabéis, nos vemos todas las semanas en www.elpera.es. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.